El ladrón de pelos de Luqui La pequeña Valeria estaba bastante preocupada porque a su papá cada vez le faltaba más pelo de la cabeza. Tanto le inquietaba este hecho que por fin un día le dijo a su padre, papá, ¿por qué tu cabeza está cada vez más pelada? Su padre con mucha paciencia le contó que existía un pequeño duende que durante la noche se dedicaba a llevarse todos los pelos que deseaba sin poder hacer nada para detenerlo. Pensando en cómo poder ayudar a su padre, estuvo despierta toda la noche hasta que por fin escuchó a su padre roncando, momento en el cual se acercó con mucho sigilo a la habitación de sus padres cargada con un mazo. Se subía a la cama y cuando le pareció ver la sombra del duendecillo descargó toda su fuerza en la cabeza de su padre. Al sentir el tremendo golpetazo, su padre se despertó sobresaltado y con un chichón enorme producido por la inocente Valeria, que miraba triunfante a su padre con el mazo en la mano. ¡Papá! le dijo. Estaba a punto de darle, pero no he podido atraparlo. Al descubrir la causante de su chichón, su padre le contó la verdad de por qué estaba perdiendo todo el pelo y aprendió que siempre era mejor contar la verdad a una pequeña mentira. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.